Comenzó el contrapunteo con este paro de cocleros Yo represento al Caracas, a los magalladeros Le doy la oportunidad, rega más inteligente, ligero Porque noto que su barca va en rumbo de juezadero Que le pasa este loquito, que lo veo por amallero Como todos los caraquitos, un rolo de puntero Calallanes al equipo que le pone temblan cuero Fíjate como a ti mismo se te nota el desespero El que sabe no se apura es un dicho verdadero Por eso es que esta loquita ya la tengo donde quiero Ya la van a ver llorando, soltando ese lagrimero Cuanto sepa que a su equipo le ganamos no es que hacer Para cortarte la melena ya traje a mi peluquero Este es un pobre gatito que le hace falta de fe Su familia no lo quiere, eso ya me lo dijeron Porque lo que es en su casa es por amada y adiós En tu equipo lo que hay es una cuerda de gorrero Un poco eva te quebró y unos cuantos cordioseros En cambio mi equipo tienes un poco estoletero Que la sacan de honro cuando dan con el madero De alrededor no te soporto, eres un pobre coplero ¿Cómo puede hablar así de un equipo tan guerrero? Vamos a hacer una apuesta, vaya sacando el dinero Los voy a dejar ruinados, huelitos limoneros El que vive de ilusiones termina en tu agujero Lo que traje para ti es un malo cochinero Pa' que aprenda a respetar la estampa de este llanero Y a todos los de tu equipo los meto en un galinero Me parece que este apoyo ya está botando el plumero Salgaselo a los leones de ese equipo mi cuchero Aquí traje la planilla, la borra y un lapicero Pa' que sea del magallán es el mejor del mundo entero Pa' que me acompañe, la borra y un salero